La banda está listo y preparado porque nos vamos de largo, por favor. Dígame mi querido Cuacho, ¿cuáles son las reglas de este juego? Prohibido dejar de bailar, es todo. Eduardo. Y siempre y cuando, ojo, no se puede dejar de bailar, dos, no se puede tocar la naranja, siempre las manos en la parte posterior, ok, en la parte de atrás, siempre. Hombre, ojo con nariz, ojo con barriga, con ombligo, con lo que usted quiera, usted baile con lo que usted pueda, buenamente lo que pueda ahí, así que listo, ¿ya? Ojo con lo que sea, ojo con lo que sea, muy bien, entonces, arrancamos bailando. Y eso sí, nos van a empezar a meciar, cuando se les dice se va, se va. Arrancamos, sí, porque piensan, ok, yo no fui, ya, seguimos, arrancamos con esto a la cuenta de 1, 2, 3, combate. Eh, 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 y así arranca el baile de la naranja, señores. Miren, tremendo, ah, ahí está. Pero bailando. Claro, bailando. Bailando. Sí, que eso parece San Juanito, cualquier cosa parece. Así lo va en la fiesta, el que más baila ahorita es Osvaldo Segura, miren. Yo y yo soy Osvaldo Segura. Eh, 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 eh. Al ritmo de nuevo, no, pues a doña Sari no le pida que baile mucho. Karenka y Katherine no están bailando, moviéndose. Antes de las naranjas se le caen las cosas a ella. Luxiola moviéndose. Ay, este roquillo bailando. Bailando. Eh, eh. Jimar, bailando, Jimar, eso. Eso va, va, qué ritmo. Sua, sua. Eh, eh. Y seguimos bailando. Doña Sari ya tiene las naranjas, está la naranja caída, se le está cayendo. Vamos. Tienen que bailar, tienen que bailar. Y Katherine está aquí bailando. Baila, 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 baila. Bailando, heredia. Uy, y Pilar, por favor, bailando. Eso. Empieza a resbalar. Se les está quedando. Eh, eh. Luxiola moviéndose, Luxiola. Bógale, rico, Luxiola. Vamos. Eso. Bailando. Mira cómo baila. Que le pasa, está pateando aquí. ¿Quién está? No sé cómo, no sé quién les enseñó a bailar a estos muchachos. Mientras tanto aquí, va, cambiado el ritmo. Cuidado, se choca. Los únicos que están bailando bien es Julián Apués. Y Jorge, ahí va. Eso. Marca el paso. Me gusta, me gusta. Se le cayó la naranja. Muy bien. Seguimos bailando. Oh, cayó la naranja también. Acareca y Katherine también. En la playa de Cartagena. Tampate. ¿Eh? No toques. Juliánita, no toques. Juliánita. Es que estás de su tierra, pues. Mira, hasta se recogió los pantalones, Juliana, para bailar. Bueno, se los cogió. Bailando. Eh, eh. Bailando. Oye, ese es el ritmo de Doña Sari. Mira. Aquí más o menos tenemos un centenar. Vaya, oiga, ¿cómo bailan? Mira cómo se... En el ojo, con el ojo gacho. Baila. Moviéndose, Mauricio. Baila, Karina. Baila, Karina. Los que más duro bailan, déjenme decirles que es Osvaldo y Karina. Osvaldo está bailando en su mente. Rasta, hasta. Rasta, hasta. Y Karina está bailando, no sé. Llora. Ah, llora. Eso. Eso. ¿Qué? Esta va a ser eje. Ah, qué. A ver. Karina. No quiere. Juliana, manos atrás. Juliana, por favor. Jorge Heredia. Ahí está. Mire. Eso. Mueva. Sacuda. ¿Qué está pasando? Se le quedó en el ojo. Uh, a Pili. Y Mauricio Altavirano. Mauricio. Moviendo. Tiene que bailar, Tete. Tiene que bailar. La noticia ya mismo llega al público. Está caminando para allá. Vaya. Eso. Estefane y José Morales moviéndose un poquito más. Ahí. No le exprimas mucho que se queda a ciego Heredia. Vaya. Vaya. Como mueva. Eso. Está doña Zari. Está doña Zari. Hace rato que no la sacaban a bailar. Aprovecha. Eso. La mejor bailarina, Eduardo. Doña Zari. ¿Qué? Qué buena pareja. Moviéndose bien, ¿eh? Claro. Ella es experta en las naranjas caídas. Eso. Vaya. Eso. Cuatro minutos llevamos. Eso. Mientras tanto, Mauricio Altavirano ya activó el herma. Para si acaso se le cae. Más abajo del cuello. Mira, mira. Va. Va. Rico. Ese es el primero. Está marcando paso aquí. Está marcando la coerancía. Se dane ahí. Te te dane. Te te. Vamos bailando. Moviéndose. Te te roquillo. Moviéndose. Mira cómo baila por acá. Está bien. Está bailando, Jorge. Este. Estefanía. 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 Por favor. Cuidado. Se lo descalifica. Están marcando poco paso. Poco paso por acá la noticia. Métale sabor. ¿Quién le p... Oye. ¿Qué está bailando el reggaetón? Eh. Eh. Ahora sí cogiste ritmo. Mauricio, velo. Dale, Mauricio. Dale. Dale, Mauricio. Dale. Dale, Mauricio. Dale. Dale, Mauricio. Dale. Ay. Y estos son. El grupo. El grupo de la mañana. Vaya ahí. Oh, ese le hizo el sueño a Mauricio. Siempre quise hacer. A ver. Eh. Se me están yendo. El grupo de la noticia se me está... Está avanzando. Ya está en maratón. Vaya. Vaya. ¡Vaya! Vamos, Karina. Eh, eh, eh. ¡Uh! Cayó, cayó Karina y Osvaldo. Mientras tanto, sigue todo el ritmo. Así es, sigue bailando. Cuidado, se choca. Cuidado, se choca. Juliana. ¿Y Mauricio? ¿Y Mauricio? Se está resbalando la naranja. A T.T. Y Jimar, verá. No, 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 no. No, no, no. Vaya. Eh. Eso, 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 eso. Así. ¡Wui! Eso. La noticia no está bailando. Oh, Stephanie, por favor, moviéndose Stephanie, cuidado, se los decalifica Mira, mira, está Philly, mire ese movimiento Está haciendo Philly el paso al reloj La combate está afuera Ay, 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 dos representantes del Club de la Mañana, por favor José Morales, váyala José Morales de la Noticia, hay que moverse, Josecito Vamos moralito, hay que moverse Eso, enciéndete Lo vamos a descalificar si no se mueve Nos están informando que los que menos se mueven Van a descalificar la Noticia Segunda llamada Eso, doña Saria se está durmiendo, es que ya hasta ahora duerme Doña Saria se está durmiendo Eso, mira, doña Saria Y Mauricio está aquí Mándame Mira cómo pasa Parece que va caballando Cuidado, cuidado la Noticia Están que se dejan ciegos estos chicos Cuidado Morales, te está moviendo Y va bailando, va bailando La música es contagiosa En la casa la señora está que baila mientras hace la roja también Eso, vaya Bailando, 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 bailando La pareja del club no se ha movido del mismo sitio Acá sí está mojando Eso, a ver, a moverse, a mover Claro, uno tiene que moverse Por la pista Diga Sí, doña, oye, doña Saria Ocho minutos más Siente tu cuerpo Ay, 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 ay El compañero no sabe bailar No es que él no quiera No sabe bailar Es que una cosa es que baila es feo Otra cosa es que no se mueva mucho Y se mueva como pueda Yo bailo feo pero me mueve Vaya Eso, siente el baile Eso, vaya Deberíamos hacer como paso terminado Hacia abajo Así La Noticia Eso Ese Mauricio Última llamada de atención a la noticia Moviéndose con ritmo Eso A moverse con la naranja Vaya, eso Sejor de ella, se acuerdan las fiestas Eso, vaya A ver, pues Ese es para vos también ¡Viva las fiestas patronales! Eso ¡Vaya! Patron, ¿qué? Eh, eh, eh Eso, ¿cómo baila? Me echa y dice por gusto No me metí a bailar Eso Yo no sé por qué bailo Eso ¡Feliz año! ¡Vaya! Mauricio está aquí Hace el paso del péndulo Jorge Heredia Baila con todo el ritmo Junto a Cata No dice que se pegue un paso en la noticia Hasta abajo Mira, pero Eh, eh No, no es que Hace la ilusión como que no está bailando Pero sí está bailando ¿Ah? Así se baila eso Tienen que bailar Regla es no dejar de bailar Muy bien, muy bien Cada uno tiene su ritmo Morales moviéndose Morales moviéndose Doña Sari Concéntrate Y suelta tú este cuerpo Ay, Dios mío Vamos a descalificar la noticia Me está comunicando La producción Si no Se mueve ¡Ese es Tepi! Desde 20 años No baila tanto ¡Vaya, vaya! El querido compañero Morales Está pero ahí dándole ¡Aquí está! ¡Morales queridos! Ya se ha movido Todo el jet Ahí está bien ¡Vaya! ¡Eso! ¡A ver pues! Maldito amor Ya no te creo nada ¡Ese es Tepi! ¡Ese es Tepi! ¡Ese es Tepi! Bien, Mauricio está mirando Moviéndose muy bien Ahí está ¡Vaya! La noticia moviéndose Desplazándose Desplazándose La noticia Como los demás Lo han hecho Eso Moviéndose Caminando Eso, eso Vaya moviéndose Eso, eso Vaya ¡Qué rico Y que siga la fiesta! Vamos, Oñezari Enciéndete Vamos Por él Por el premio Que te quieres ganar Vamos Ahí le va Vamos La noticia Está bailando bolero Todas las parejas A darse una vuelta Todas las parejas A darse una vuelta ¿Qué es lo que está pasando? Que baile Todos Una vuelta Una vuelta Eso Todos una vuelta Una vuelta Vuelta Vuelta, vuelta Vuelta Cuidado La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Todos la vueltita Mira Oye, esa Juliana ¿Cómo da la vueltita? Eso pues Mira, mijo Pues lo que te perdiste ¿O qué? ¡Ay! ¡Ey! Doña Sari En su vida Había quemado Tantas calorías La vueltita Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado La vuelta Ay, ay, ay Cuidado Se te va la naranja En banda ¡Eh, eh, eh! ¡Sacúrrete! Esta noticia Salió solo Que era Doña Sari Con Marcelo Con Marcelo y Juli Con Jorgeria De la mañana Tras sus babos Con todo Se viene la final Del baile de la naranja Eso Vaya, vaya Mediendo la naranja Mediendo la naranja Ay, 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 alay ¡Eso! ¡Se vienen las fiestas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Va! ¡Guayaquil! Bueno, están peleando la juventud y la vejentud. ¡Vaya! ¡Una vueltita para el lado derecha! ¡Oh, señores! ¡Los ganadores son el club de la mañana! ¡Los ganadores son el club! ¡Los ganadores! ¡Los querían, los necesitaban y los lograron! ¡Acaba de llegar a cuatro!